En el día de ayer, como se lo tenía previsto, se inició a partir de las seis y media de la tarde en este acto protocolar en el cual se brindó la posibilidad de que los concejales que iban a dejar en ese momento el honorable Consejo Deliberante dieran unas palabras de despedida. Vamos a escuchar a Jorge Cornejo y a Virginia Gallegos desde el GEN. Y quiera la casualidad que precisamente alguien que surgió de la ambientancia jurídica en mi caso se le toca despedirse cuando se cumplen 30 años de la recuperación de la democracia y cuando se festeja también, o sea, recuerda, el Día Internacional de los Derechos Humanos. O sea que por allí, con los acontecimientos de los últimos días, o por estos 30 años de democracia hemos perdido el sentido de la democracia, pero también sirva el respeto y el saludo para todo lo que tenga que ver con la lucha de los Derechos Humanos. Decía que hace 30 años que recuperamos la democracia y justo nos toca despedirnos a nosotros, que no lo voy a asumir, en un momento insensible, triste, porque hermanos argentinos han perdido la vida, producto de, por allí, de algo que empezó como un reclamo justo, pero que se tornó, no sé seguramente quién, porque la justicia determinará si detrás de los acontecimientos que está viviendo el país hubo gente que conspiró contra este sistema democrático desde la zona. Y esto más a reflexionar y pensar en las palabras que en aquel 10 de diciembre de 1983 dijera la Asamblea Legislativa y de los balcones del Cabildo, el doctor Rógrafo, así, a quien siempre, y más en mi caso particular, lo consideraré como el padre de la democracia, porque para mí es un ejemplo, un falo, una luz, lo que debe ser un dirigente político. Decía el doctor Alfonsín en el 10 de diciembre de 1983 que tenemos una manera, una forma, de luchar por la libertad, de consolidar los principios de la Constitución Nacional, que es la democracia. Pero también tenemos un combate que da, que es parar, que es con aquellos que desde adentro y desde afuera conspiran contra la democracia. Quizás hoy culmina una de las responsabilidades más importantes que me ha tomado asumir fue representar a la gente de mi distrito. Yo nací en este distrito, me eduqué aquí y elijo vivir aquí. Y al ser concejal, durante ocho años, me dio la posibilidad de conocer mucha gente, de trabajar por mi ciudad con proyectos que en nuestro blog le queríamos que le íbamos a hacer un poquito de bien aunque sea a nuestros vecinos y de luchar todos los días para que esta democracia finalmente se consolide. Cuando suceden ellos como los que estamos viviendo, algunos pensarán que es momento de bajar los brazos. Y yo digo que es el momento en donde más nos tenemos que unir los argentinos y defender este sistema, que tan caro nos ha costado por la pérdida de muchas vidas. Quiero agradecer a todos los concejales con los cuales compartí mandato, con algunos que establecen una relación sumamente importante que me la voy a llevar y que espero continúe fuera de mi función. A la prensa también, ustedes han sido un vehículo sumamente importante para dar a conocer nuestras posiciones sobre diversos temas y para que los vecinos conozcan nuestro trabajo. Ustedes son una herramienta vital en la defensa de la democracia. Al personal del Consejo de Liberación en su totalidad, que me adhesivieron siendo muy joven y rápidamente me hicieron sentir que este va a ser mi segunda casa, porque a veces pasé más tiempo acá que en mi casa. A la Unión Cívica Radical, quien confió en una joven de 25 años a la que acompañar en una lista en un puesto afectante, hace 8 años atrás quizás esto era impensado. Ellos confiaron en mí y espero haberlos representado de la mejor manera. También agradecer a mi partido político actual, a la EGEN, con todos sus integrantes, en especial a nuestros legisladores, que nos han ayudado muchísimo a trabajar temas en lo que nosotros queremos que es fundamental, el trabajo en equipo. En las cuestiones del Estado, no vayas a aceptarlo. Es importante que trabajemos todos, porque cuando a alguno le va bien, nos va bien a todos. Fue mucho más, fue mi respaldo en esta función. Porque me llevo lo mejor de vos, y sos una gran persona, pero además sos un excelente dirigente. Porque todo lo que soy, lo hice con vos. Y por último, a la persona que me enseñó que las cosas se hacen con responsabilidad y con compromiso. Que ojalá que hoy esté orgulloso de la combinación de mi mandato, que es a mi papá. Gracias. 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 En la primavera 2013, tu mensaje es nuestra voz. Canal 6 Noticias. C6N.TV. Estás informado. Tabii. C6N.TV. C6N.TV.